Un día como hoy, en México, se celebra el Día del Médico. Se conmemora desde 1930 el 23 de octubre. Esto es debido a que en una Convención de Sindicatos de Médicos Confederados de la República, que se llevó a cabo en Cuernavaca en 1937, se tomó la decisión de hacer esta celebración en esta fecha, porque ese día, en el año de 1833, se inauguró el Establecimiento de Ciencias Médicas, que era uno de los seis colegios de enseñanza superior en los que estaba dividido la Dirección de Instrucción Pública. Felicidades a todos los hombres de Bata Blanca.